Hola, mi nombre es José Luis Pozo, soy el actual director del Centro de Rehabilitación para Ciegos Manuela Gandarillas. La discapacidad no es una limitación para el acceso a la información y a las nuevas tecnologías. Gracias a la implementación de programas leedores, lectores de pantallas, nosotros podemos acceder a la información al internet, podemos acceder a los correos, a las redes sociales, a correos electrónicos y poder extraer toda la información que uno necesita para estar al día en la información, uno también para seguir formándose profesionalmente. ¿Qué software utilizas para utilizar los usuarios? Bueno, en nuestro caso nosotros utilizamos el JAWS, que es un lector de pantallas que ha sido diseñado exclusivamente para personas con discapacidad visual. Lo que hace este programa es leer todo lo que está en el monitor. Te lee en las ventanas que te encuentras, te va mostrándolo, cuando estás en un internet te va mostrando los enlaces que tú puedes hacer a través de comandos, puedes hacer un listado de enlaces para ir revisándolos uno por uno con las flechas del cursor. En realidad en sus siglas es Job Access with Speak, que quiere decir como acceso al trabajo con el programa de hablar. Y es muy interesante porque podemos nosotros, como te dije, tener nuestras redes, nuestros correos y poder comunicarnos también vía Skype con personas que están en el interior o en el exterior o en otro continente del mundo. Es asombroso lo que hoy en día la tecnología permite a las personas e incluso con discapacidad poder estar comunicado. Dobriano de la Ceguera tiene su biblioteca virtual donde podemos acceder y encontrar libros en formato digital para poder leerlos, también para poderlos imprimir, ya sea en formato braille o en formato de audio. Entonces, con el avance de la tecnología, el desarrollo de la tecnología, nos facilita el acceso a la educación, sobre todo de nuestros niños, jóvenes y personas que están en estudio, en formación superior, para poder continuar mejorando la calidad de vida. Porque tú sabes que en la educación, cuanto más preparado eres, tienes mayor oportunidad de poder acceder a una fuente laboral. Este es el TalkBack, que es un programa para invidentes. O sea, te lo va leyendo todo. ¿Y es gratuito? Claro, tú lo bajas, sí. Cuando me llegan mensajes igual lo leo, pero ahorita no tengo mensajes. Voy a entrar, por ejemplo, acá. Mira, el teclado, por ejemplo, para usar el teclado es fácil. Si no lo tengo en mis contactos, puedo llamar, digamos. Aquí voy a llamar, ¿no? Cuatro y el teléfono de acá es 42. Cuatro, ocho. Cuatro, ocho. Cuatro, ocho.